Hoy es miércoles 24 de marzo y esta es la información más relevante ocurrida en Michoacán durante las últimas horas. En Morelia, la Fiscalía General del Estado investiga a un menor de edad que es obligado a vender cacahuates y fue abandonado por sus familiares durante la madrugada en el centro histórico de Morelia. También Morelia, padre e hijo son adecinados a golpes y pedradas tras una riña al sur de la capital. En Jacona, un hombre murió atropellado en el libramiento sur. Y en Uruguapan, tiroteo culmina con dos presuntos delincuentes muertos. Arrancamos con la información. Hola que tal amigos, muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a este espacio informativo de Red 113 y a la emisión de este día miércoles 24 de marzo. Vamos a arrancar de lleno con información ocurrida en la capital Michoacán, en Morelia. Y es que un caso que además de ser muy mediático, que duele, que se siente en la sociedad, por lo que ocurrió. Un transeúnte se dio cuenta de que un niño había sido aparentemente abandonado por su madre y su abuela en una plaza en el centro histórico de aviso a la policía. Llega la policía y se percanta de que este niño era obligado a vender cacahuates garapiñados, era ya de madrugada y después de ahí, él se tenía que ir caminando hasta su domicilio en la colonia Vicente Lombardo. Debido a ello, le sirvió ayuda, trascendió también, que el pequeñito aparentemente sufría de violencia, y ya quedó bajo resguardo. Ya no regresa a su casa y la Fiscalía investiga esta situación. La Fiscalía General del Estado de Michoacán inició carpeta de investigación con relación a un niño de 8 años de edad, quien fue asegurado durante las primeras horas de este miércoles por elementos de la Policía Municipal hechos ocurridos en el centro de la ciudad de Morelia. Esto por posibles hechos constitutivos de delito de omisión de cuidado y violencia familiar en contra de quien resulta responsable. Por ello, la Unidad de Atención a Delitos de Violencia Familiar de la Fiscalía Especializada para Atención a Delitos de Violencia Familiar y de Género, emprendió actos de investigación. Mientras las indagatorias continúan, el menor fue entregado a las autoridades del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF para su resguardo provisional, una vez que se emitió una medida de protección a su favor. Cabe recordar que los elementos de la policía de Morelia fueron interceptados esta madrugada por un ciudadano que les dijo que un niño había sido abandonado en la Plaza Valladolid por su madre y su abuela. Ante lo anterior, los uniformados se constituyeron en el sitio indicado y confirmaron la presencia de un pequeño de 8 años identificado como JB, quien señaló que solían dejarlo en la cahuates garapiñados, para después irse a su vivienda a pie en la colonia Vicente Lombardo Toledano. Asimismo, el menor refirió que a su madre, a quien identificó solamente con el nombre Liliana, y su padre, al cual se refirió como Chava, lo golpeaban. También en Morelia, padre e hijo murieron en medio de una riña a pedradas y a golpes. Un hombre y su hijo fueron asesinados a golpes y pedradas durante una riña que se registró durante la noche de este martes en la colonia Rosas de Guadalupe, también conocida como Terrenos. Ubicada al sur de Morelia, indicaron fuentes policiales las cuales agregaron que hay al menos cuatro detenidos presuntamente relacionados con el hecho. Se supo extraoficialmente que el pleito fue por unas propiedades. De acuerdo con la información obtenida en la cobertura de la noticia, ambos difuntos disponían al nombre de Arturo, de 19 y 63 años de edad, respectivamente. El mencionado acontecimiento tuvo lugar en el lote 4 de la avenida Rosas de Guadalupe, en las cercanías de la vialidad Rafael López y en las mediaciones de la avenida Amalia Solorzano de Cárdenas. Trascendió que los homicidas huyeron y se ocultaron entre la vegetación del área. Algunos vecinos reportaron la situación al número de emergencia 911. Después arribaron policías estatales quienes efectuaron un operativo y capturaron a unos individuos probablemente implicados en la agresión, mismos que fueron puestos a disposición de la instancia competente. Los especialistas de la unidad de servicios periciales y escena del crimen USPEC, dependientes de la Fiscalía General del Estado, iniciaron las averiguaciones correspondientes y trasladaron los cadáveres a la morgue. Informo para el 113, Javier Magaña. En la misma capital michoacana, pero en la colonia Joya de la Huerta, ocurrió un atentado a balazos, el saldo un muerto y un lesionado. Un hombre murió y otro quedó lesionado al ser atacados a balazos en la localidad de Joya de la Huerta perteneciente al municipio de Morelia. Ante la situación, los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Fiscalía General del Estado se movilizaron al hogar para atender la emergencia, según la información obtenida por esta agencia de noticias. El evento delictivo fue la noche de este martes en la calle Diamante de la Comunidad en Referencia. Unos habitantes de la población fueron los que llamaron a los representantes de la ley para reportar el crimen. Con base en los testimonios de lo ocurrido, trascendió que los afectados caminaban por la vialidad arriba comentada y en un determinado momento fueron agredidos a tiros, por lo cual corrieron para tratar de ponerse a salvo, pero fueron alcanzados por los proyectiles. Uno de los asimados quedó tirado en el suelo en la vía pública y los delincuentes lo creyeron muerto, mientras que el otro se metió a un inmueble y hasta ahí lo siguieron los criminales y acabaron con su vida. El vidrio de una ventana del domicilio terminó destrozado por las balas. El aroxizo fue identificado más tarde como Roy C. de 54 años de edad, en tanto que lastimado fue trasladado por sus propios familiares a un osocomio de la capital michoacana. Las investigaciones ya están en manos de los expertos de la Fiscalía con el objetivo de que el acto delictivo no quede impune. Informo para Red 113, Javier Magaña. También en Morelia, un hombre se aventó al vacío desde un puente de la carretera Morelia-Pátzcuaro en la desviación a la tenencia Morelos. Él sobrevivió. Un hombre, quien es originario de la población de Puruarán, municipio de Turicato, saltó de un puente vehicular ubicado en la carretera Morelia-Pátzcuaro justo en la desviación a la tenencia Morelos en la capital michoacana. El sujeto sobrevive y quedó lacionado. Refirieron contactos allegados a las autoridades policiales y de rescate. De acuerdo con las fuentes, se desconocen los motivos que tuvo el susodicho para intentar quitarse la vida. Él responde al nombre de Francisco, de 25 años de edad. Lo anterior sucedió durante la noche del martes. Justo en la entrada del fraccionamiento Hacienda del Valle y en las cercanías de la colonia Prados de la Huerta, trascendió que el individuo cayó de una altura aproximada de 10 metros. Para médicos de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Michoacán, le otorgaron los primeros auxilios al paciente y lo canalizaron rápidamente a un hospital para su correcta valoración médica. En el municipio de Jacona, un hombre que está en calidad de desconocido falleció al ser atropellado por un vehículo fantasma. La madrugada de este miércoles, un hombre perdió la vida de forma inmediata al ser arrollado por un automotor desconocido, cuyo conductor, tras lo ocurrido, se dio a la fuga. Hasta el momento, el oroxido está en calidad de desconocido. Sobre el caso se supo que fueron automovilistas quienes reportaron al 911, que sobre el revivimiento sur entre el crucero de la planta y el balneero campestre, había una persona tirada sobre la cinta asfáltica, por lo que inmediato se movilizaron los elementos de la Policía Municipal y Policía Michoacán, los cuales efectivamente localizaron al hombre con huellas de atropellamiento y pidieron apoyo a las corporaciones de auxilio. Minutos después, al lugar llegaron paramédicos de Protección Civil Municipal, mismos que al tratar de auxiliar al agraviado, se percataron que éste ya no contaba con signos vitales, por lo que el área fue acordonada. Por relación al fallecido, se mencionó que él tenía entre 30 y 35 años de edad, el cual vestía un pantalón de mezclilla, camisa, manga larga, color azul, cinto blanco, tenis de color gris y se desconoce hasta el momento su identidad. Como señas particulares, tiene un tatuaje en el pecho del lado izquierdo con la leyenda América, así como en el antebrazo derecho el escudo del equipo de fútbol América. De este hecho, tomó conocimiento el personal de la Fiscalía General del Estado, cuyos agentes realizaron las actuaciones de ley y llevaron el cadáver a la morgue local para los exámenes de rigor en espera de que sea identificado por sus deudos. Esta tarde en Uruapan, un tiroteo culminó con dos presuntos delincuentes muertos y además hay un lesionado aparentemente detenido. Un tiroteo derivado de un presunto asalto culminó con la muerte de dos sospechosos por elementos de la Policía Michoacán en el municipio de Uruapan, además de un civil lesionado que aparentemente está asegurado como posible cómplice del crimen. Datos obtenidos por este medio de comunicación señalan que en la colonia 18 de marzo, al oriente de la ciudad, unos sujetos presuntamente trataron de robar un negocio de agua purificada sobre la calle Gabriel Cervera, esto a unos metros de la tienda Merza, en los momentos en que por el sitio pasaban los uniformados, por lo que se desató la balacera. La Secretaría de Seguridad Pública confirmó la existencia de los fallecidos y el herido en su Twitter con el siguiente mensaje. Mantenemos en Uruapan una acción operativa en coordinación con las autoridades de los tres órdenes de gobierno tras una agresión registrada en la colonia 18 de marzo contra personal de la Policía Municipal. En el lugar se reportan dos presuntos agresores fallecidos y un civil lesionado. Sobre los fallecidos, uno de ellos quedó a mitad de la calle, mientras que el otro en una banqueta. El lesionado fue atendido por paramédicos de Protección Civil Estatal, quienes lo trasladaron a un oso comio donde quedó bajo resguardo policíaco. Personal de la Fiscalía Regional acudió a realizar el peritaje correspondiente y trasladar los cuerpos al Servicio Médico Forense en calidad de desconocidos. Informo para el 113, Javier Magaña. También en Uruapan una pareja fue baleada a bordo de un vehículo. El hombre falleció. Una pareja que se trasladaba en un vehículo fue agredida a malazos en la colonia La Mora de la ciudad de Uruapan. A consecuencia del atentado, el hombre perdió la existencia y la mujer quedó lesionada. El coche se accidentó, según los datos obtenidos por esta agencia de noticias. El evento delictivo fue este miércoles en la calle Prolongación Lirio. Del asentamiento antereferido, los afectados iban en un coche de la marca Chevrolet tipo Chevy de color negro, cuando a la altura de la calle 4 unos gatilleros a bordo de una motocicleta les dispararon repetidas ocasiones para enseguida darse a la fuga con rumbo desconocido. Al ser alcanzados por las balas, el conductor del Chevy perdió el control del volante y la unidad fue a dar contra una farmacia. La gente que presenció todo pidió ayuda de unos paramédicos y de elementos de seguridad pública. Los primeros de ellos le brindaron los primeros auxilios a las víctimas. De esta manera, los rescatistas confirmaron el deceso del hombre y la paciente la trasladaron a recibir atención de los doctores en un hospital. De ambos ofendidos, la policía no reveló sus generales. El personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán emprendió la investigación conducente. La misma perla del cupaticio, en un taller eléctrico, un hombre fue blanco a una agresión a balazos. Él murió en el lugar. Un hombre fue privado de la vida a tiros en un taller eléctrico ubicado en la colonia de La Pinera, en la ciudad de Uruapan. Los delincuentes se dieron a fuga a bordo de un carro luego de perpetrar el crimen, según dijeron testigos de los hechos a la policía. El acontecimiento fue en un establecimiento que está en la calle Encino, esquina con la avenida Los Pinos. Al lugar, acudieron unos paramédicos locales que revisaron al agraviado y confirmaron que éste había muerto debido a la gravedad de sus lesiones. Posteriormente, los efectivos de la policía de Michoacán resguardaron el perímetro en apego a la cadena de custodia con el objetivo de evitar la contaminación de los indicios existentes. Además, solicitaron el apoyo de los expertos de la Fiscalía General del Estado de Michoacán. Los peritos y los agentes investigadores realizaron las actuaciones respectivas con el objetivo de esclarecer lo ocurrido. La identidad de la víctima no fue revelada por los guardianes del orden. El cadáver fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense para la práctica de los estudios competentes. Un hombre falleció como consecuencia de las múltiples heridas que sufrió al volcarse el vehículo en el que viajaba durante la madrugada del martes anterior sobre la carretera a Calpican de Morelos, Playa Azul, en el municipio de Lázaro Cárdenas. El automotor sinistrado es uno de la marca Honda, color blanco que quedó a un costado de la cinta asfáltica. Otros automovilistas que pasaron por el lugar dieron aviso a las autoridades, tras lo cual se constituyeron elementos de la Policía Michoacán, quienes acordonaron el área en espera del personal de la Fiscalía, que realizó el levantamiento del cuerpo y trasladó al Servicio Médico Forense para la realización de la autopsia que marca la ley y dando acudieron los deudos de la víctima para reclamar el cuerpo. No se proporcionaron los generales del infortunado ni se dio a conocer la cinemática oficial del siniestro, informó para Red 113 Los Más Cervantes. En Ario de Rosales, la Policía Michoacán y la Guardia Nacional, un operativo lograron rescatar a dos personas privadas de la libertad, hay dos detenidos. Durante una acción operativa efectuada de manera coordinada, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Guardia Nacional lograron la liberación de dos personas presuntamente privadas de la libertad. En el hecho se aseguró a dos masculinos, al parecer implicados en el hecho, se aseguró un arma de fuego y 30 cartuchos útiles. Tras un reporte sobre detonaciones de arma de fuego, agentes de la Policía Michoacán en conjunto con la Guardia Nacional implementaron un dispositivo de seguridad en la colonia Cruz de Argote y sobre la calle Guerrero ubicaron a los agraviados quienes refirieron habían sido privados de la libertad. Resultado de las tareas llevadas a cabo, se detuvo a dos personas de las cuales existen indicios por su posible relación en el hecho. También se aseguró una pistola calibre 45 milímetros, así como los cartuchos útiles, siendo puestos a disposición de la autoridad competente a efecto de que resuelva su situación jurídica. Asimismo, durante la acción operativa en la zona se ubicó una persona del sexo masculino fallecida, por lo que se dio vista a la autoridad competente. A fin de hacer frente a todo acto que atente contra la seguridad de las y los michoacanos, la Secretaría de Seguridad Pública ponía al servicio de la población a línea de emergencias 911, la cual se mantiene abierta a las 24 horas del día, informó para Red 113, Los Macervantes. Y los amigos, vamos a hacer una breve pausa, no dura nada, ya volvemos con más información. Estamos en el momento más difícil de la pandemia. No nos quedaremos de brazos cruzados esperando que enfermen y mueran nuestros seres queridos. Si no trabajas en actividades esenciales, evita salir. Y si lo tienes que hacer, usa cubrebocas. Cuídate y cuida a los demás. Tómalo en serio. Quédate en casa. Es nuestra última oportunidad. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Frente al coronavirus, lo mejor es prevenir. Evita el contacto físico. Usa el estornudo de etiqueta. Limpia y desinfecta tu espacio de trabajo. Ventila las áreas comunes. Lava frecuentemente tus manos y mantén la sana distancia. Quédate en casa. Ayuntamiento de Morelia. Urgencias Médicas, vive Lab. Somos un equipo de médicos y paramédicos profesionales en atención prehospitalaria. Contamos con traslados locales y foráneos los 365 días del año, las 24 horas del día. Cobertura de eventos culturales, deportivos y sociales. Llámanos al teléfono 4433-459370. Gracias por continuar con nosotros. Buenas noticias. El Gobierno de México habrá de enviar más vacunas Pfizer para continuar con la vacunación en la capital michoacana de los adultos mayores. En seguimiento a la Estrategia Nacional de Vacunación, esta semana el Gobierno de México enverá al estado un nuevo lote con más de 30.000 vacunas Pfizer-BioNTech contra COVID-19. Para continuar con la aplicación a adultos mayores de 60 años en Morelia, Roberto Pantoja Arzola, delegado estatal de Programas para el Bienestar, recordó que la convocatoria para la vacunación en Morelia es solo mediante asignación de citas a las personas previamente registradas en la plataforma mivacuna.salud.gov.mx, de ahí el llamado a la ciudadanía que espere su turno para evitar aglomeraciones innecesarias, ya que todos serán contactados vía telefónica por servidores de la nación, conforme a la disponibilidad de las vacunas e independientemente de la fecha de su registro en la plataforma. También esta semana arribarán al estado 33.600 dosis de Sinovac para iniciar la inmunización en los municipios de Turicato, Ario de Rosales, Salvador Escalante, Tacámbaro, Puruandiro, La Piedad, Tumbiscatio y Chinicuila, municipios confirmados por el Consejo Estatal de Vacunación. En cada municipio se emitirá una convocatoria oficial para la aplicación de la vacuna a su población mayor de 60 años. La ciudadanía debe mantenerse al pendiente de los comunicados oficiales de las autoridades competentes para conocer la logística, informó Parred 113, Luzma Cervantes. La Secretaría de Salud de Michoacán reitera el llamado a la donación de sangre altruista. La Secretaría de Salud de Michoacán invita a la población a sumarse a la lista de donantes altruistas de sangre a efecto de cambiar y mejorar la vida de otras personas. Derivado de la contingencia por COVID-19, las campañas altruistas para la recolección de sangre se han tenido que posponer. Por ello, es importante que las y los michoacanos acudan de manera voluntaria a donar sangre. La institución informa que los fines de semana y los días festivos también se brinda atención a la población en general en el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea CETS en un horario de 8 a 18 horas. Los interesados podrán acudir con un mínimo de 4 horas de ayuno y ser mayores de 18 años y menores de 65, así como cumplir con algunos requisitos indispensables, no haber sido operado de cirugía mayor en los últimos seis meses, no estar utilizando antibióticos, no haber sido sometido a cirugías bucales en la última semana, no padecer epilepsia, no ser usuario de drogas intravenosas, no tener alguno de los factores de riesgo. Para ello, cuenta con 12 puestos de sangrado que tienen en el interior del estado en Apatzingán, Hidalgo, La Piedad, Marabatío, Lázaro Cárdenas, Pátzcuaro, Tacámbaro, Uruapan, Zitácuaro, Puruandiro, Zaguayo y Los Reyes. Informa para Red 113, Javier Magaña. Ya está listo el protocolo sanitario para la siguiente temporada electoral. Quedó listo el protocolo sanitario a aplicar durante las campañas electorales en Michoacán, acuerdo que fue asignado por partidos políticos, gobierno de Michoacán y autoridades electorales. Se trata de los lineamientos y restricciones sanitarios que regirán a las campañas electorales, los cuales se sustentarán en el estatus marcado por el semáforo epidemiológico del COVID y las banderas de identificación que se hundien en cada municipio michoacano. La mesa de seguimiento al proceso electoral en Michoacán, en conjunto con la Consejería Jurídica del Estado, la Secretaría de Gobierno, el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral de Michoacán, acordaron y dieron a conocer el protocolo de atención sanitaria para el proceso electoral 2020-2021. El documento avalado por el gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Salud, establece las recomendaciones sanitarias que deberán ser acatadas por los partidos políticos y sus candidatos, mismas que coadyuvarán al desarrollo de las campañas electorales de forma segura, para evitar un rebrote de contagios de COVID-19 en el Estado, informó Párez 113, Luzma Cervantes. De acuerdo con estudios de opinión, el 75% de las y los michoacanos demandan un cambio emergente de gobierno, a consecuencia del abandono que han sufrido durante por lo menos la última década, subrayó el coordinador estatal en defensa de la Cuarta Transformación, Raúl Morón Orozco, quien dijo ver en las próximas elecciones una posibilidad de reivindicar el rumbo socioeconómico de Michoacán. En continuidad a su gira de unidad y movilización por los municipios de Tlazasalca, Purépero y Zacapu, Raúl Morón llamó a que las y los defensores de la Cuarta Transformación coadyuven en garantizar la consolidación de este proyecto en Michoacán, bajo la firme intención de dar continuidad a la Ruta de Desarrollo Social, que encabeza desde 2018 nuestro compañero de causas y presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Raúl Morón no solo dijo ver una oportunidad para responder al deseo de cambio que emana de la sociedad michoacana, sino también para reconstruir el rumbo económico de la entidad, en beneficio de los sectores que más han padecido el abandono gubernamental que hoy existe en Michoacán. Es momento de un cambio, la sociedad lo está pidiendo, si caminamos unidas y unidos, militantes de Morena y el Partido del Trabajo, haremos historia en Michoacán, en honor a nuestro atinado nombre en coalición, juntos haremos historia, enfatizó. En calidad de coordinador estatal en defensa de la Cuarta Transformación, reiteró que seguirá trabajando en multiplicar el respaldo ciudadano que gira en torno al proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador, a fin de cumplir el deseo del 75% de la población michoacana, transitará un nuevo orden gubernamental en el que se hagan escuchar las voces de las mayorías y se trabaje en consecuencia, informó PAR 113 Los Más Cervantes. La diputada Lucila Martínez apuesta por la cercanía con la ciudadanía. Cuando servidores públicos y organizaciones de la sociedad civil trabajan de manera conjunta, los principales beneficiados son las y los ciudadanos, afirmó la diputada local Lucila Martínez Marriques. Estoy convencida de que la cercanía con la gente es fundamental para que las cosas mejoren y por eso estamos hoy nuevamente trayéndoles otra vez este servicio totalmente gratuito, dijo la legisladora perredista durante una nueva jornada de esterilización y vacunación canina y felina en Villas del Pedregal. La unidad móvil Huichu llegó de nuevo al fraccionamiento moreliano gracias al trabajo conjunto entre Lucila Martínez, la Coordinación General de Comunicación Social de Gobierno de Estado, la Secretaría de Salud de Michoacán y asociaciones protectoras de animales como GAPAT y Hermano Animal. Informó PAR 113 Javier Bogdáñez. Los nuevos perfiles del Grupo Parlamentario del PRD llegan a reforzar la ruta de trabajo, así lo mencionó el diputado Antonio Soto. Los nuevos perfiles integrados al Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática vienen a reforzar el trabajo que se ha venido haciendo en la 74 legislatura del Congreso del Estado y representan una mirada fresca para seguir enriqueciendo la labor legislativa, recalcó el líder de los diputados perredistas, Antonio Soto Sánchez. El legislador dio la bienvenida a los nuevos integrantes de la bancada parlamentaria del PRD, la diputada Gliliora Yanirizzi del Distrito Pátzcuaro, así como los diputados Martín David Rodríguez Oseguera del Distrito Puroándiro y Abraham Ali Cruz Melchor del Distrito de Hidalgo. El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ha mantenido un trabajo sostenido a lo largo de estos años, logrando la aprobación de leyes y reformas que fortalecen y clarifican el actuar de autoridades, velan por los derechos de las y los michoacanos, castigan a quienes infringen la ley y potencian las capacidades de desarrollo de nuestro querido Estado. Por ello, calificó como invaluable la aportación de nuevas miradas, inquietudes y propuestas, como aquellas que generarán los nuevos integrantes de la bancada, para cerrar con broche de oro el trabajo que se ha venido realizando a lo largo de este tiempo, informa para red 113 Los Macervantes. Queridos amigos, de esta manera hemos llegado ya al final de este espacio informativo, les agradecemos el favor de su atención, les recordamos, mañana los esperamos a las 20, 30 horas y estén atentos porque también por la mañana en medio, una alianza muy, muy, muy buena que se tiene con Postdata, postdata.news, van a estar también ya disfrutando de la información que se genera por parte de nuestros compañeros del noticiero de las 7 de la mañana a las 8 horas, ahí con la participación de Vero García, de Carlos Monge, de nuestro director Conrado Álvarez Soto, para que estén muy atentos de las transmisiones. Que tengan todos una excelente noche. ¡Gracias!